Bienvenidos a ULIN. Entramos con nuestro usuario Password. Lo primero que vamos a ver son todas las aeronaves que están en el espacio aéreo en estos momentos. En la parte izquierda vamos a encontrar unas líneas negras. Le damos clic y seleccionamos la opción de Layer Tree. Automáticamente despliega opciones. Seleccionamos Aeronáutica con el signo de más. Y yo siempre deshabilito todas las opciones para que solo aparezcan en el mapa las aeronaves. Asegúrense que la opción de Geofences esté habilitada. Si no, no podrán hacer la Geocerca. En la parte derecha seleccionar el ícono de la campanita. De esta forma vamos a programar nuestra alerta de prueba. Le ponemos el texto alerta de prueba y la descripción para la cual fue hecho. Supongamos que nosotros estamos haciendo esta alerta porque tenemos unos taxis aéreos. Entonces, a mí me interesa saber cuando los taxis estén acercándose a la zona de aterrizaje. Voy a buscar en mi mapa cuál es la zona en la que yo quiero poner mi Geocerca. La Geocerca que yo elegí es del tipo circular. Pueden utilizar del tipo polígono también. Entonces, yo solo doy un clic y automáticamente se pone mi Geocerca. ¿Lo ven? Entonces, estoy poniéndola cerca de este avión para que comience a sonar. La Geocerca ustedes la pueden hacer más grande o más pequeña utilizando los cuadritos que aparecen al poner la circunferencia. Entonces, cuando esta aeronave esté totalmente dentro de esta zona, me va a enviar un sonido. Así como lo pueden escuchar en este momento. ¿Qué vamos a hacer? En la parte superior, ustedes pueden ver cómo está activándose la alarma que nosotros programamos con la descripción. Si ustedes le dan clic, en la parte inferior vamos a poder ver el detalle de esa Geocerca que nosotros hemos puesto. Se ve la descripción, el mensaje y podemos desactivarla de esta forma. En caso de que quieran borrarla, se ponen sobre la zona de la Geocerca, clic derecho, delete y entonces ya se borró. Esto sería todo. Muchas gracias.